Y bueno, pues, como les digo, en el en vivo de ayer, pues, básicamente, volvió a tocar el tema del esposo, de los hijos, etc., lo mismo de siempre, pero me llamó mucho la atención que comentó que a él se le ha mandado dinero, se le ha mandado bastante dinero, y se le ha mandado dinero para renta, se le ha mandado dinero para las escuelas de los niños, etc., etc., y que el dinero se gaste en otras cosas que no deben de ser, como en sus viajes a Delhi, pues que al final ese no es su problema. Yo se los he dicho, y mi teoría conspirativa es que al final ellos siguen juntos, mucho de esto ha sido drama, mucho de esto ha sido real, como he visto las situaciones, y creo que la polémica de la semana pasada y el drama de la semana pasada sí fue un poco real, porque sí se molestaron realmente, y creo que el problema fue el dinero, que ella, presuntamente, está mandando dinero, prácticamente todo lo que gana, porque no se le está viendo aquí en México, y ella es una persona que le encanta aparentar más de lo que tiene, entonces, con lo que ha ganado, se podría dar una mejor, mucho mejor vida aquí, cosa que no está haciendo, entonces, presuntamente, mi teoría es que ella está mandando dinero a la India, entonces, pudiera ser que efectivamente él ya no esté viviendo en esa casa que vivían, y no lo esté haciendo, porque la razón por la cual pagaban esa casa era porque ella no quería vivir en manada, y no quería vivir con la familia, pero cuando ella ya no está, él puede regresar a vivir con la familia, y no pasa nada, porque para ellos es normal, ¿no? Y así se ahorra la renta, si se ahorra la renta, bueno, pues es más dinero y más rápido pueden construir, presuntamente, la casa. Hubo alguna pelea, que me imagino que fue por dinero, en la cual no estuvieron de acuerdo, ella pudo haber mandado dinero, él lo gastó en otra cosa, y cuando le pidió más dinero, ella le dijo, no tengo, y él dijo, pues voy a vender las bolsas, entonces empieza a vender las bolsas, como para darle una lección, una cosa así, y al final, bueno, pues sucede todo esto, ella se enoja, hace su berrinche, que ya hemos visto que ha hecho ese tipo de berrinches, y decide hablar, decide amedrentarlo con lo de las etiquetas a la embajada y todo esto, pero resulta que todo fue fake, ¡ay, no! Así como la bolsa de chonel, así fue fake el drama de las embajadas, porque ahorita que estuve revisando, si se van al Instagram de ella, no se los puedo mostrar, porque me tiene bloqueada, pero si se van al Instagram de ella, y ustedes revisan la foto donde ella hace su denuncia pública, en esa foto que está en el Instagram, en este momento, la embajada no está etiquetada, no está etiquetado absolutamente nadie, la etiqueta que ella puso fue en la historia, que tan solo duró 24 horas, y no estoy segura que haya durado la etiqueta 24 horas, porque no lo revisé, pero lo primero que hizo, sí, fue poner esa publicación, etiquetó a la embajada, etiquetó a la policía de Delhi, no sé qué, y hasta ahí, pero en su feed, en su portada de Instagram, tiene la foto, tiene la denuncia pública, pero no está etiquetada a la embajada, y si te vas al perfil de él, tiene también la foto, donde él está diciendo que los niños están bien, y luego el siguiente post es otra vez esa foto, con las etiquetas, pero tampoco están etiquetados, es una foto, donde sí los etiquetó, toma el screenshot, y resube eso, entonces, en realidad, los dos no la jugaron, porque no etiquetaron a nadie, o sí los etiquetaron, pero fue puro show, puro it's fake, y fue puro drama de redes sociales, entonces, bueno, pues están jugando con este show, con este circo, como dijeron la primera esposa, porque no hubo etiquetas reales, y nada más fue uno contra otro, porque se estaban peleando por esto, y presuntamente, creo que fue por dinero, casualmente, el pago de YouTube, normalmente lo hacen del 22 al 26 de cada mes, entonces, ya le pagaron, pudiera ser que presuntamente, ya mandó dinero, él está tranquilo, y está tranquila, hace su live, hace su show, para tener vistas, el día de ayer, esté muy tranquila, porque, pues, muy probablemente, ya arreglaron las cosas entre ellos, y, pues, sigue haciendo un poquito de show, un poquito de drama. Como ven, con mi teoría conspirativa, voy a tomar agua, en lo que siguen poniendo sus likes, porque estamos 322 personas, y solo 181 me gusta. Gracias a que posteas, siempre, cuando vas a hacer un en vivo, no me pierdo ni uno, y llego siempre a tiempo. Sí, por eso es que los empecé a posear, aunque ya todos saben que son los lunes y los jueves, de todas formas, lo poseo, para que no pase esto. Él y ella, eso se reprochaban, yo dejé a mi familia en Guadalajara, y él, a la primera esposa y sus hijas, menudo negocio que hizo meterse con él, creyó que había ganado a Chirimoya, quitándole el marido, y no vio que realmente le estaba quitando a un hombre, sino que le estaba quitando un problema. Wita, para mí tú eres la más educada, y la que haces muy bien tu análisis de tus temas a tratar. Todas las demás, parecen bardularas, peleando con todo el mundo. Lo poco atractivo que es él, y la personalidad de ella que se gasta. Pero ahí lo tenemos, hubieran juntado con dos mujeres más atractivas, que encima lo mantienen. Aquí tuvimos 90 días, Saladín y Mexicana en la India. No, Mexicana en Pakistán. Aquí. La otra situación, y lo último que quiero comentar, es que la chica mexicana, que vivía en la India, bueno, pues, acusó a una chica, de que la fue a grabar a la mezquita, la anda persiguiendo, y que, ya saben, delirio de persecución, presuntamente, y que esta persona, pues, solamente va a la mezquita a grabarla, a ver qué está diciendo, y que si ella lo vuelve a hacer, pues, que la va a demandar, porque la, la, le está vulnerando su privacidad, y sus derechos. Esta persona, pues, me dejó unos comentarios por ahí, le dejó un comentario a ella, comentario que, adivinen, adivinen, qué pasó con ese comentario, que dejó esta persona. Me dieron tal barrida, que quedó confusa, y por eso dijo tanta tontería. Es una persona culta, esa mexicana en India, cada día más desconectada. Ahora resulta que muy preocupada, que los niños así están en la escuela. Mientras vivía allá, siempre los tenía descuidados. Hola, Mariana. Ha de estar la escapista ahorita, investigando quién es Gabriel García Márquez. Ay, ya les hay que decir, le ofendió que le dijera de escapista. Eliminado. ¿Quién da más? Habla agüita. No me digas que lo borró. No te lo digo. Lo borró y la bloqueó. Lo borró. ¿Qué? Lo borró. Eliminado. Lo borró. ¿Cómo creen? ¿Cómo se atreven a pensar así de mal de la chica mexicana que vivía en la India? ¿Por qué son así de malpensadas? A ver. Ay, no. Se pasan. De verdad que se pasan con lo malpensadas que son. Ay, no, no. Es que con ustedes no se puede. O sea, de verdad que no se puede. Estoy acomodando el comentario, ¿eh? Sí, efectivamente borró el comentario, pero por aquí está rescatado y vamos a leerlo en vivo y a todo color para que nadie diga que somos chismosas, que inventamos, etc, etc. Dice por acá, le dieron para comer y para llevar agüita. No le contestes nada. Lo falsificó la agüita. Se hace, la brava pidiendo que te dé una entrevista, pero ay, si de verdad te la da, veremos. Sí, no, no, no. Ahora tiene paparazzi en la mezquita. Dice. Entonces, esta persona le puso a tus órdenes. Dime, hermana, yo grabé esos videos, lo que según tú hablas. Y déjame que te diga que no los hice a propósito ni para estar espiando. Por si no te diste cuenta, iba a comenzar a grabar cuando tú te atravesaste, que para mí, eso sí, fue una falta de respeto. Eso fue cuando estábamos enfrente del menú, pero de eso a que vaya, a que vaya para pasar información, es otra cosa. Y no es acoso. Nadie te está acosando. Con todo respeto, si no quieres que te ventilen, no digas cosas que no haces. Tampoco amenaces. No seas infantil. Gracias. ¡Ay, no! Otra barrita y trapeada. No, no, no. Esta no está haciendo su semana. Este, pues, básicamente, esta persona se manifestó y comentó que, en realidad, esta persona no, no era su intención grabarla, no le estaba grabando a ella y estaba grabando la comida, esta chica se le atravesó. Eh, me imagino, presuntamente, que muy, inoportuna, por no decir otra palabra, se le atravesó mientras ella estaba haciendo su video y ahora le está acusando de que la anda persiguiendo, la anda acosando, etc, etc. cuando esta persona dejó este comentario en su canal para aclararlo, pues, la chica mexicana presuntamente borró el comentario, ¿por qué lo habrá borrado? ¿Para seguir teniendo la narrativa de víctima y de que la andan acosando? ¿O por qué habrá borrado el comentario? Si, esta persona, que también es musulmana, que también va a la mezquita, le está diciendo en buena onda que eso no sucedió y que no esté tergiversando las cosas, pero, bueno, ya sabemos lo que sucede, ¿no? Así es de que, bueno, pues, esto es lo que pasó en la mezquita, nadie la está acosando, nadie la está revisando qué está haciendo, qué no está haciendo y me llama muchísimo la atención esta parte que dice, este, con todo respeto, si no quieres que te ventilen, no digas cosas que no haces, tampoco amenaces, no seas infantil. ¿Será acaso que cuando está diciendo si no quieres que te ventilen, no digas cosas que no hacen, que no haces, ¿será que le está tratando de decir que ella está diciendo que va a la mezquita a rezar todo el día y en realidad, presuntamente, podría ser que vaya a la mezquita, grave, coma, y se vaya, no sé, es una idea, es una idea que se me vino a la mente, ¿ustedes qué creen? Dice, dice por acá, ahora sí tiene paparazzi en la mezquita, la señora le dio hasta por debajo de la lengua, qué ignorante, claro que la primera esposa puede ayudar, trabaja en educación, en su retiro espiritual, muy fácil y sencillo, si no te creen que es la primera esposa, hay que decirle que te dé una exclusiva entrevista y punto, no, no lo voy a hacer porque no voy a vulnerar su identidad, ella no quiere ser pública y no, nunca me ha contactado de manera privada, todo lo que ella ha dejado, lo ha dejado de manera pública para que ahí esté, para que la gente lo vea y el hecho de que ella no haya, no se la he pedido, pero tampoco lo hemos buscado y si ella no quiere salir a cámara, pues no es algo que tenga que hacer, ¿saben? y no me gustaría como presionarla porque al final ella no es pública, si ella tuviera un canal de YouTube, créanme que esa entrevista ya lo hubiéramos conseguido, pero ella no tiene un canal de YouTube y no le interesa esto de las redes sociales, porque ella sí trabaja y tiene un trabajo real del cual gana dinero, este, dice, la otra chica también la barrió, se la pasa grabando sin permiso y ahora se fija en su privacidad, tiene delirio de persecución, ¿cómo se dio una barrida con huevo? pues todos andan barriendo con ella, la señora mexicana piensa que es la única con celular grabando, haciendo vlogs, ya le gustó estar de tapete, podría leer de Marquez crónica de una muerte anunciada y no sean así, relato de una náufraga, relato de una escapista, ay, güita, no seas malpensada, ay, ya sé, ya sé que no debo ser así de malpensada, le está diciendo que miente sí o sí, muy buen comentario, güita, pides mucho que lea al escritor Márquez, no lee ni la libreta de gatitos que trae sus apuntes en los envíos, ay, ay, no, hasta se le olvida la secuencia, se pasa del punto uno al punto ocho, ay, no, no la deben de conocer, la mezquita, por eso debe ir de vez en cuando, de ella, ella, de hecho, ella cuida su identidad por su trabajo, exacto, a eso es a lo que me refiero, la escapista Adel, le, 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 Márquez, pero, de Sade, tiene que cuidar de sus hijas, ya que el esposo brilla por su ausencia, sí, la verdad es que no, no es mi intención presionarla, yo no, no he buscado una entrevista por esa razón, porque al final de cuentas, ella, pues, tiene una reputación, un trabajo que cuidar, no le interesa esto en las redes sociales, está en las redes sociales por un tema complicado, escabroso, pero al final, mira, si, ya lo dije, si me quieren creer que me crean, y si no me quieren creer, pues, qué hago, o sea, no, este, ella solo va a la mezquita, mezquita para comer gratis y la foto, sí, a mí me sonó que ella, que ella podría contar lo que ve o hace en la, la mexicana, podría ser y por eso tiene su delirio de persecución, es cierto, solo va por internet gratis y la comida, no le dio ni la servilleta en el café con los términos del matrimonio, ay, se pasa, nosotros tampoco le creemos nada a ella, este, pero bueno, pues, esto es lo que les quería contar el día de hoy con todos estos dramas, muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias por andar por acá y nos vemos el próximo lunes en un próximo en vivo, estos días, pasa lo que pase, espero, este, no me voy a conectar porque, pues, voy a estar tomándome unos días de descanso el día de mañana, sábado y domingo y hasta el lunes regresamos con un nuevo en vivo, puede ser a como van pintando las cosas, que esto se ponga complicado, se ponga polémico, pero a menos que de verdad, de verdad sea muy polémico, me conecto, pero la verdad es que no lo creo, nos vemos el lunes con un nuevo en vivo, nos vemos el lunes porque, como les digo, estos días me los voy a estar tomando libres, para nosotros son vacaciones, bueno, aquí en México son días feriados no oficiales, pero ya saben, trabajo en bancos y son, este, si son días oficiales para mí, entonces, pues, nos vemos, adiós a los que, adiós a todos los que nos están acompañando y me voy a estar despidiendo a las más que pueda, muchísimas gracias por andar por acá, nos vemos, pati, evelyn, esguin, susana, pejota, pativera, mari, mere, merjem, neidy, padilla gal, silvia márquez, jade jauregui, felici, mónica, leila, acela, morales, adriana hernández, chanty m, leila, tomy ríos, quién más, quién más, quién da más, alfredo araiza, oralia muñoz, nati white, y nos vemos, muchísimas gracias por haberme acompañado en un en vivo más, adiós chat, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!